Quedó sentido Guille Barreto y va a entrar nomás el 18 el paraguayo Junior Sánchez Núñez y bueno, no tiene que estar bien evidentemente Barreto para pedir el cambio Exacto, porque recordemos ahora vamos con esta primero con Junior, el travesaño la primera que toca el paraguayo José Silvino Aquino, el arquero paraguayo pero bueno, vamos a ver si encuentra también con el centro pinchado, pasado Junior que la baja y habrá espacios el centro que va llega Junior hacia atrás la segunda posición, si todo sigue así la baja ahora Junior Sánchez allí acompañando a Guti Ojeda como el doble pivote central la peinada por allí Junior Sánchez levanta al Guti Ojeda Junior Sánchez y tiene campo y puede ir tiene campo y puede ir Junior Sánchez que la piensa cámbiala toda ya la cambió la vio a Mariano la región litoral norte más el mejor segundo de la zona doble fecha y recordando que todavía queda una fecha va a tener que ser un minuto más la pelota están reloj de arena el partido la presión va Junior Sánchez se recupera el paraguayo ahora como puede bien mirando y jugando con el cronómetro también junto a Diego Acevedo estamos la peinada